Los que estaban organizando el evento del día primero, los que son los socios de la plaza, comentaban que probablemente Banda Maguay se presente durante el día para ver si va a ser la firma de autógrafo o algo. Entonces se les va a estar informando dependiendo de lo que se vaya generando de cada evento. Donaldo, preguntarte, referente a las obras que están haciéndose aquí en la comunidad, que muchas todavía no terminan, referente a los festejos charrotorinos, ¿se van a alcanzar a terminar esas obras para dar una mejor imagen a la comunidad? Nosotros lo que estamos pidiéndole al director de obras públicas y a la constructora encargada es de que le den celeridad para que las vías principales estén liberadas, que puedan transitar sin ningún problema los vehículos. Por ello el día de hoy ya están interviniendo una parte esencial aquí en la avenida principal y de ahí en adelante no alcanzarán a estar en su totalidad concluidas las obras, pero sí se tendrá que hacer acciones con mayor celeridad buscando liberar las principales calles para que no haya ningún problema. ¿Contemplan también las dos fugas de agua negras de la avenida Galeale? Esas ya están incluso reparadas, se repararon. Al principio teníamos por ahí algunos problemas porque el bacto parece que no fue lo suficiente para hacerlo, pero me reportaron que ya está reparado y ahorita lo verifico. Este, hubo reparación de parte de Comapac, estuvimos dándole ahí este seguimiento, pero nuevamente existe el problema. Ah, lo verificamos ahorita. ¿En qué quedó el tema del panteón, Donaldo? ¿El tema del panteón cómo quedó al final? En el tema del cementerio, nosotros ya tenemos en un 90% aproximadamente avanzado lo que sería el terreno y las adecuaciones, digo, para un nuevo cementerio en la comunidad de Xuchitlán que se encuentra en la parte norte del terreno, un terreno de aproximadamente 2.700 metros cuadrados, es lo que se tiene y ha habido por ahí una pausa en este tema porque había el ofrecimiento también por parte de la propietaria del terreno que está aledaño al cementerio actual para que se hiciera una permuta con ella y poder ampliar el actual cementerio. Hay esa posibilidad, nosotros estamos buscando la posible oferta que le podríamos hacer como ayuntamiento. Le conviene más a Xuchitlán, nos conviene más a nosotros ampliar, son aproximadamente 2.500 metros más los que tienen aledaños a este terreno, se encuentra dentro de la misma mancha urbana, no hay necesidad de desplazarse más alejado como están los terrenos que se están preparando y cualquiera de estas dos alternativas se va a definir en las siguientes semanas, ya sea el hacer la permuta con la propietaria de este terreno aledaño al actual cementerio de la comunidad de Xuchitlán o el buscar ya, generar las condiciones del cerco perimetral y demás para lo que sería el nuevo cementerio en la parte norte. ¿Hay consenso de la población para esta ampliación? Fíjate que es algo que vamos a buscar más adelante, una vez que tengamos ya definidos los dos escenarios totalmente. Hicimos una reunión hace tiempo con ellos planteando únicamente la propuesta del cementerio nuevo en la parte norte, cosa que ha quedado todavía en el aire la definición si la gente lo quiere o no lo quiere. Creo que es algo necesario finalmente, tiene una gran necesidad en Xuchitlán de los espacios y una vez que tengamos la certeza de la posible permuta con esta persona propietaria de este terreno aledaño al actual cementerio, tendríamos que hacer otro nuevo planteamiento a la población para ver qué es lo que opinan sobre Xuchitlán. Por último, de la gente que está actualmente avecindada en lo que es la comunidad, ¿ya están ejerciendo el tema de las áreas del propio cementerio o es gente que de alguna manera es nueva? No, fíjate que el problema que tenemos en Xuchitlán es de toda la población, los espacios están agotados totalmente en el actual cementerio, no hay de verdad, no queda un solo lugar en donde puedan sepultar, ha habido necesidad de repente hasta de que las familias presten terrenos que ya se tienen a personas que no lo tienen para salir del apuro. En algunos otros casos se ha tenido necesidad de pedir el auxilio de cementerios como el de Cofralia de Xuchitlán, donde también han recibido algunos cuerpos de vecinos de esta comunidad. Entonces, el problema es general. Gracias. 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 Gracias.